No me ronques jodedor, tú no eres un cabrón, tú eres un sofá debajo de un colchón. No me ronques solechón, que de calle tú tienes lo que yo tengo de Ebon. Mejor no hablemos de eso, que va y te me ofende después de un par de cervezas. Tú eres una leyenda, entonces ¿por qué vives entre tanta mierda? Ay Dios mío, si me pongo pa' lo mío, se van un par de cerdos dentro de un coche frío. Unos me hablan de paz y viven en discordia, mírate de primero, después miras mi torta. Tienes hambre yo también, vas pa' lo tuyo, lo respeto, pero no te montes conmigo si no eres mi amigo. ¿Tú quieres mejorar? Yo también, ya somos dos, dejemos de comer el mierda y hagamos lo mejor. Tú suenas con un flow, saco del sofacón, yo ando con lo nuevo, montado en un avión. Gracias. 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 Gracias.